Baby lo que dices era triste Tu no miras lo que hice No te fijes No mas quiero tu y yo No mas quiero tu y yo Baby lo que dices era triste Tu no miras lo que hice No te fijes No mas quiero tu y yo No mas quiero tu y yo No no mas del sexo Mentiras no te viento Baby yo lo siento Cosas no lo pienso Mi corazón lo viento Eso no lo pienso Quiero un nuevo viento Quiero salento Tu amor excepto Ya sabes que es cierto Lo hago lo correcto Te tiro complemento El no Baby lo que dices, pero triste Tú no miras lo que hice, no te fijes No más quiero tú y yo No más quiero tú y yo Baby lo que dices, pero triste Tú no miras lo que hice, no te fijes No más quiero tú y yo No más quiero tú y yo Gracias por ver el video.